Nuestro próximo ponente es Javier Motos, es Front Lead Engineer desde hace ocho años y es también docente del Máster de Desarrollo Full Stack de la Escuela de Negocios IEM. Hoy nos va a presentar una perspectiva sobre la gestión de proyectos para evitar caer en el caos. Se abordarán conceptos clave de la metodología Agile de Scrum para gestionar recursos y tiempo de manera más eficaz y eficiente. ¿Habéis pensado alguna vez la fama que tenemos los informáticos? Y no me refiero a la fama de que sabemos formatear ordenadores, que sabemos hackear cuentas del banco o incluso que sabemos arreglar algunos electrodomésticos. Me refiero a la fama mala, a la fama de que entregamos los proyectos tarde, entregamos los proyectos mal, entregamos los proyectos con un montón de errores. Me refiero a esa fama. Cuando empecé en esto de la informática, me acuerdo que me lo comentaron, los informáticos tenéis fama de entregar los proyectos tarde. Y dentro de mí pensaba, a mí esto no me va a pasar, a mí esto no me va a pasar. ¿Y sabéis qué? Me pasó. Me pasó, pero ahora ya no me pasa. Y no me pasa porque utilizo metodologías ágiles. Lo primero de todo, quiero dar las gracias a Work and Valencia, a IEM y a Sektur, la empresa donde trabajo, por haberme permitido estar este rato con vosotros. Mi nombre es Javier Motos, como os he dicho, y vamos a hablar hoy un poco sobre metodologías ágiles y vamos a centrarnos en Scrum. Aquí tenemos un pequeño índice, vamos a dividirlo. Primero vamos a hablar de metodologías ágiles, que son, por qué surgen. Vamos a ver un poco la metodología Scrum y luego vamos a ir a historias de usuario. Vamos a empezar primero con las metodologías ágiles. ¿Qué son las metodologías ágiles? Son las metodologías que utilizamos para adaptarnos a los cambios. Vamos a imaginarnos que estamos en nuestra oficina y llega un cliente y nos dice, oye, quiero ir a la plaza del ayuntamiento. Para los que no la conozcáis es la plaza donde hacen las mascletas. Y quiero ir en coche. Y nosotros le decimos, vale, pues vamos a desarrollarte un coche. Empezamos desarrollando el coche, creamos nuestras ruedas, tenemos ahí cuatro ruedas. ¿Para qué nos sirven? Para absolutamente nada. Seguimos desarrollando, ponemos la plataforma, ya tenemos nuestra plataforma con nuestras cuatro ruedas. ¿Y para qué nos sirve? Para absolutamente nada. Porque el cliente no puede ir a la plaza del ayuntamiento. Seguimos desarrollando, seis meses de desarrollo, montamos el chasis. ¿Y para qué nos sirve? Para que si llueve se pueda meter dentro y no se moje. Porque para ir al ayuntamiento aún no nos sirve. Seguimos desarrollando, creamos todos los asientos, el volante, lo tenemos ya todo perfecto, a falta de motor. Nueve meses de desarrollo, llega el cliente y aún no le sirve para absolutamente nada. Seguimos desarrollando, acabamos el motor, lo metemos, todo funciona de maravilla. Se va a la plaza del ayuntamiento con su coche y resulta que ve una señal y pone, prohibido acceder. ¿Qué ha pasado? Que la plaza del ayuntamiento ha cambiado. Y nosotros no hemos sido capaces en este año de adaptarnos al cambio. ¿Vale? ¿Cómo funcionan las metodologías ágiles? Llega el mismo cliente a nuestra oficina y nos dice que quiere ir a la plaza del ayuntamiento y que quiere ir en coche. Y nosotros le decimos, vale, vas a ir en coche. Pero primero vamos a ver cómo vamos a evolucionarlo. Cogemos, hacemos cuatro ruedas, ponemos una tabla y hacemos un monopatín. Llega nuestro cliente y le decimos, oye, aquí tienes tu monopatín, tu primer coche, pruébalo. Llega el cliente, lo prueba, se va hacia la plaza del ayuntamiento y dice, vale, he llegado. Atentos, desde el primer momento estamos entregando algo que aporta valor. Y encima ha conseguido llegar a la plaza del ayuntamiento. Pero me cuesta mucho girar. No me gusta cómo gira. Así que nosotros lo evolucionamos, le ponemos un manillar y ya tenemos un patinete en vez de un monopatín. Lo prueba el cliente y dice, ostras, esto me gusta más. Lo que pasa es que se me hace un poco pesado darle con el pie. Y decimos, vale, perfecto, tenemos tu feedback, vamos a por la siguiente iteración. Hacemos la siguiente iteración y creamos una bicicleta. Le damos la bicicleta al cliente, seguimos aportándole valor, prueba la bicicleta y dice, ostras, esto va mucho mejor. Lo que pasa es que sudo. En Valencia hace mucho calor y llego a la plaza del ayuntamiento sudado y no me gusta llegar sudado. Le ponemos un motor y tiene una moto, ya no llega sudado. Aquí pueden ocurrir muchas cosas. Fijaros toda la evolución que hemos tenido. Quizá la moto le sea suficiente para llegar a la plaza del ayuntamiento. Quizá nos demos cuenta que la idea de tener un coche no era la correcta y tengamos que pivotar. Estamos trabajando adaptándonos al cambio y al feedback del cliente. Así es como proponen trabajar las metodologías ágiles. ¿Cómo surgen las metodologías ágiles? Pues surgen en Utah, en Estados Unidos. 17 personas bastante importantes, desarrolladores, CEOs de empresas y demás, deciden irse a una cabaña en mitad del monte. Y empiezan a hablar sobre los problemas que tienen a la hora de desarrollar software. Los problemas que hemos hablado al principio. Que entregan mal los proyectos, que los entregan tarde, que los entregan con errores. Y deciden firmar el manifesto Agile. En el manifesto Agile hablan sobre 4 valores y 12 principios. Que vamos a ver a continuación. Primer valor. Procesos y herramientas son menos importantes que las personas. No nos sirve de nada tener procesos hipercomplejos si no se adaptan a las personas que tenemos. ¿Vale? No sé si está claro. Segundo punto. Documentación extensiva. ¿Para qué sirve? Para absolutamente nada. Para tenerla metida en el drive o para tenerla impresa y poder pintar. Pero no sirve para nada. Queremos tener desde el principio un producto funcionando. Un producto que se pueda tocar, que el cliente lo pueda ver, que pueda tener feedback. Tercer valor. Colaboración con el cliente. No podemos sentarnos el primer día y firmar un contrato que indique todo lo que va a tener el software. Porque es imposible. O sea, eso no va a ningún sitio. Tenemos que colaborar con él, negociar con él, que esté en el proceso de desarrollo, que esté en el proceso de decisiones. Y el cuarto valor, respuesta al cambio. Para mí el más importante. Tenemos que ser capaces de adaptarnos al cambio. Ver las necesidades. Ver cómo evoluciona el mercado. Y nosotros cambiar. Bien sea al principio o al final. Sea cuando sea. ¿Vale? Luego tenemos los doce principios. Que aquí no quiero leeros los doce principios porque no tienen mucho sentido. Pero al final se resumen en lo siguiente. Lo primero es. Tenemos que aportar valor al cliente desde el primer momento. Queremos tener confianza con el cliente y el cliente con nosotros. Y queremos tener mucha comunicación entre todos. ¿Vale? Estos son los principios muy resumidos de Agile. Agile. Hay muchas metodologías que siguen Agile. Está Scrum. Está Kanban. Hay muchas. XP. Hay muchas. Nosotros vamos a centrarnos en Scrum. Vamos a empezar primero con los roles. ¿Vale? Hay tres principales roles en Scrum. El primero. El Product Owner. ¿Quién es el Product Owner? El responsable de que todo se cumpla. ¿Vale? Es el que va a coger las historias de usuario. Va a coger las necesidades. Y las va a meter en el Product Backlog. Atentos a Product Backlog. Luego hablaremos de él. Otra responsabilidad que tiene el Product Owner. Coger y planificar los sprints. Además de priorizarlos. Sprint. Otro concepto que luego hablaremos de él. Segundo rol. Scrum Master. ¿Qué hace el Scrum Master? Facilitar. ¿Vale? Se le llama comúnmente el facilitador. Vela por que todas las ceremonias, que luego hablaremos de ellas, se cumplan. Que la gente no tenga bloqueos. ¿Vale? Que todo vaya bien. Uy, perdonad. Yo personalmente, nunca he trabajado con un Scrum Master. ¿Vale? Siempre ha sido o el Product Owner o entre el Product Owner y el equipo de desarrollo los que han hecho ese rol. Imagino que empresas muy grandes, pues sí que tendrán este perfil. Y luego el equipo de desarrollo, que al final lo que hace es transformar las historias de usuario a software. Sigamos. Primer concepto que hemos dicho que íbamos a hablar del Product Backlog. ¿Qué es el Product Backlog? Es una lista priorizada donde tenemos todas las tareas, todos los errores, todas las mejoras que vamos a hacer en nuestro software a lo largo del tiempo. Primera pregunta. ¿Todo lo que esté dentro del Product Backlog se va a realizar? ¿Qué pensáis? No. Habrán algunas cosas que se realicen y habrán otras cosas que no se realicen. Las cosas cambian y nosotros tenemos que cambiar con él. Segunda pregunta. Esta es un poco más difícil. ¿Quién escribe cosas dentro del Product Backlog? Aquí hay muchas respuestas válidas. Nosotros, por ejemplo, bajo la experiencia, al final lo que hemos decidido es vamos a escribir todos. Por lo menos lo que es introducir la ISU o introducir la FITUR. Luego ya en una reunión que hablaremos después, veremos, la refinaremos e iremos mejorándola. Es decir, primer concepto, Product Backlog. Lista priorizada con todas las tareas que se van a posiblemente se hagan en el futuro. Siguiente concepto, Sprint. ¿Qué es un Sprint? Un bloque de tiempo donde vamos a trabajar centrados en unos objetivos. Vamos a basarlo en cinco principios o cinco puntos clave. Primer punto clave. Duración fija. Normalmente entre una y cuatro semanas. Yo recomiendo hacerlo de dos semanas. Yo más de dos semanas no he hecho, pero pienso ya que es demasiado largo. Dos semanas me parece que es ideal. Cuando digo duración fija, no quiero decir que a lo largo del proyecto el Sprint no pueda cambiar. Sí que puede cambiar. Lo que me refiero es, si hemos decidido que este Sprint actual es de dos semanas, es de dos semanas. El siguiente intentaremos que sea de dos semanas y siempre trabajar es de dos semanas en dos semanas. Pero si por cualquier motivo tenemos que hacerlo un poco más largo o un poco más corto, se puede modificar. Siempre en Sprints posteriores, no en el que estás. Segundo punto, objetivos definidos. Tenemos que saber por qué y para qué estamos trabajando en este Sprint. Tenemos que tener claro el focus de qué queremos conseguir. Tercer punto. Este es el mejor. No sufrir cambios. No sé cuántos Sprints habré hecho ya en mi vida. Os aseguro que muchos, muchos. Creo que no ha habido ninguno que no haya sufrido cambios. Si alguno de vosotros consigue un Sprint que no sufra cambios, por favor avisadme porque yo no he sido capaz. ¿Qué ocurre cuando sufre cambios? Pues al final nos tenemos que adaptar. Y lo que hacemos es, vemos las cosas que van a entrar, estimamos lo que va a costar y sacamos las que consideramos que son menos prioritarias. Cuarto punto. Aportar valor. Al final de cada Sprint tenemos que aportar valor. Si hemos hecho un Sprint que no aportamos valor al cliente, eso no vale para absolutamente nada. Y además tenemos que hacer público todo lo que hemos hecho durante el Sprint. Toda la empresa o todo el mundo tiene que ser capaz de verlo. Y el último punto, realizar las ceremonias. Ahora vamos a hablar sobre las ceremonias. Primera ceremonia, Sprint Planning. ¿En qué consiste el Sprint Planning? Pues antes de empezar un Sprint, nos juntamos. Viene el Product Owner y nos dice, oye chicos, he pensado que este Sprint vamos a trabajar sobre pagos con tarjetas. Nos explica todas las tareas que tenemos de pagos con tarjetas y decimos, el equipo de desarrollo no dice, ostras, esto es un poco ambicioso, esto no llegamos. ¿Qué podemos quitar? Se quita. Esto está de lujo, estás muy bien, pues lo hacemos todo. O esto es poco, vamos a meter algo más porque esto lo hacemos seguro. Aquí es muy importante tener en cuenta que el equipo de desarrollo tiene mucha voz porque al final nos comprometemos a que al final del Sprint va a estar todo resuelto. ¿Vale? Hemos empezado el Sprint, hemos hecho el Sprint Planning, empezamos el Sprint y no hablamos durante el Sprint. Si hemos dicho que una de las cosas más importantes en la comunicación tenemos que hablar. ¿Vale? Pues todos los días hacemos el Day Limiting. ¿Vale? Es una reunión diaria, muy cortita, que se tratan normalmente tres temas. ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Y qué vamos a hacer mañana? Aquí os voy a dar un poco mi experiencia. ¿Qué hicimos ayer? Nos da igual. Entre comillas. Nos da igual me refiero. Si nosotros hoy decimos lo que vamos a hacer hoy, mañana sabremos que hemos hecho lo que dijimos el día anterior. ¿Vale? Así evitamos que no se hagan muy pesadas. ¿Vale? Punto más importante de los tres. Los bloqueos que tenemos. ¿Vale? Ese es lo más importante de todo. ¿Por qué? Porque si yo os cuento mis bloqueos seguramente alguno de vosotros haya pasado ya por ahí. Y podamos trabajar en ello para solucionarlo lo más rápido posible. Otro truqui que me ha dado la vida. Hacerlas de pie. ¿Vale? O de forma incómoda. Porque así hacemos que sean mucho más pesadas y que vayan más rápido. Y el último truco que os quiero contar es cuando dos personas o tres empiezan a debatir sobre algo, lo mejor es decir, oye, esto es el daily, sacaros una reunión y lo habláis. ¿Vale? No utilicemos el daily para hablar de cosas que no son del daily porque si no es cuando se hacen muy largas y la gente empieza a decir es que las reuniones son muy pesadas, es que las reuniones son muy largas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos sprint planning al principio del sprint, el daily meeting todos los días y acabamos el sprint y hacemos el sprint review. ¿En qué consiste el sprint review? Nos sentamos y vemos todas las tareas que teníamos que hacer, que habíamos dicho en el sprint planning y vemos cuáles hemos hecho y cuáles no hemos hecho. ¿Vale? Ya tenemos las tres partes. Inicio, durante y fin. Pero nos quedan dos ceremonias que para mí son las más importantes y que quiero hablaros un poco más de ellas. La primera es el PBR, ¿vale? El Product Backlog Refinement. Ahora luego os contaré sobre ella. Y la retrospectiva. ¿Vale? ¿En qué consiste una retrospectiva? Pues consiste en nos sentamos el equipo, todo el equipo, Product Owner, Product Group Master, todo el equipo de desarrollo y hablamos sobre principalmente tres cosas. ¿Qué cosas hacemos bien? Porque si las hacemos bien queremos seguir haciéndolas bien, estamos orgullosos. ¿Qué cosas queremos mejorar de las que hacemos y qué cosas hacemos mal? ¿Vale? Empieza la retro. Cosas muy importantes a tener en cuenta. Hay que ser constructivos. ¿Vale? Al final estamos hablando de cosas negativas. La gente puede sentirse atacada, pero no. Ni hay que tomárselo como algo personal ni hay que ser no constructivo. ¿Vale? Tenemos que aportar. Otra cosa muy importante. Tenemos que buscar un responsable de que la cosa que digamos que vamos a hacer, que la acción de mejora, se cumpla. Esto no quiere decir que si decimos, por ejemplo, oye, es que las reuniones se nos hacen muy largas, vamos a ponerle un marco de tiempo, la persona responsable tenga que ser la que acote las reuniones. No. O sea, simplemente el responsable tiene que hacer que eso se cumpla. No tiene por qué ser el que lo haga. ¿Vale? Simplemente tienes que decir, oye, que dijimos tal cosa. Siguiente punto importante. Todos los miembros del equipo tenemos el mismo nivel de experiencia y nuestras opiniones valen exactamente lo mismo. ¿Vale? Da igual que sea una persona que acaba de entrar a una empresa que una persona que lleve 200 años. Da lo mismo. Todos tenemos la misma opinión. Y lo más importante, cosas que nosotros tengamos palanca de acción. No sirve de nada quejarse del departamento de tal cosa que nosotros no tenemos ninguna palanca de acción. Siempre que nosotros podamos accionar. ¿Vale? Vamos a la última ceremonia. Al PBR, Product Backlog Refinement. ¿En qué consiste esto? Llega el Product Owner, igual que en el Spring Planning, y nos presenta la tarea. Pero esto aún no está definida. ¿Vale? Nos dice, oye, que quiero hacer pagos con tarjeta. ¿Vale? Él ha creado unas historias de usuario y nos la muestra. Oye, pues he pensado que el usuario puede pagar con tarjeta, que el usuario puede hacer tal, que el usuario puede hacer pascual. El equipo de desarrollo empieza a debatirlas. Ostras, vale, pues mira, esto lo vamos a hacer así, esto lo vamos a hacer así, empieza a debatirlas. ¿Qué puede ocurrir? Que encontremos una solución técnica. Encontramos una solución técnica. Perfecto, ya sabemos todos cómo la vamos a hacer. Lo apuntamos y la estimamos y la pasamos al Spring. ¿Vale? Eso ahora lo veremos. ¿Puede ocurrir? Bueno, ahí lo he puesto, ¿no? Que encuentra la solución técnica, la ponemos y la pasamos. Es muy importante apuntar la solución que vamos a adquirir. Y con apuntar la solución no me refiero a poner el código exacto que vamos a desarrollar. Pero si decimos que vamos a poner un campo en base de datos que hace tal cosa, ponerlo. Que la persona que haga la tarea no haga luego lo que quiera. Otra cosa es que haciéndola nos demos cuenta que no lo hemos planeado bien. Entonces cogemos, reunimos al equipo y decimos, oye, esto no lo planeamos bien. Y lo hablamos. ¿Qué nos puede pasar? Que venga el Product Owner y nos diga, oye, que esta tarea es muy grande. O sea, que venga el Product Owner, nos presente la tarea y el equipo de desarrollo diga, oye, esto es muy grande. ¿Qué es una tarea grande? Una tarea grande depende del equipo. ¿Vale? Cada equipo tiene que determinar para él lo que es una tarea grande. Para un equipo será de una tarea que dure dos días, para otro equipo una semana, para otro equipo lo que determine. ¿Vale? Nos pueden pasar dos cosas más. Una es que lleguemos y la tarea no cumple el Definition of Ready. ¿Vale? No os preocupéis, si no sabéis qué es el Definition of Ready, porque lo vamos a ver a continuación. Si no cumple el Definition of Ready, no puede pasar al Spring. Y la otra cosa que nos puede pasar es que nos diga, oye, quiero hacer pagos con tarjeta. Y ninguno del equipo diga, tenga experiencia en pagos con tarjeta. Y digamos, no sabemos hacer pagos con tarjeta. ¿Vale? Entonces surge la tarea de Spike o de investigación. Que luego hablaremos de ella porque es muy interesante. Vamos a ver los acuerdos. Tenemos dos acuerdos. ¿Vale? El primero, Definition of Ready. ¿Qué es el Definition of Ready? Es el documento pactado entre el equipo donde indicamos que necesitamos para poder empezar la tarea. ¿Vale? Ejemplo de Definition of Ready que he tenido yo. Por ejemplo, que los diseños lo tengamos en mobile, en tablet y en desktop. Nos ha pasado mil veces a todos, estoy seguro, empezar a maquetar una pantalla. Acabamos el mobile y decimos, ostras, ¿y el desktop? ¿Dónde está? Bloqueaos. No queremos bloqueos. Otro tema que he tenido, por ejemplo, traducciones. Si hay textos y está en varios sitios más, necesitamos que todas las traducciones estén desde el principio claras. ¿Vale? Es decir, Definition of Ready. El acuerdo que hemos decidido entre todos para que la tarea pueda pasar a iniciarse en un sprint. Y el siguiente acuerdo es el Definition of Done. ¿En qué consiste el Definition of Done? Es el acuerdo, entre todo el equipo igual, que dice que una tarea está hecha. ¿Vale? No puede ser que para mí una tarea sea que esté en producción hecha, para otra persona sea que esté en staying. ¿Vale? Para todos tiene que ser lo mismo. Ejemplo de Definition of Done que he tenido. Que la tarea esté en producción, que la tarea haya sido validada por el cliente en producción, que la tarea se haya comprobado que funciona en ciertos navegadores. ¿Vale? Aquí ya cada equipo tiene que negociar las cosas que consideran que son necesarias para el Definition of Done. Muy importante, se puede ir modificando. O sea, esto no está grabado a fuego. Si tú durante la experiencia detectas cosas, pues las vas añadiendo. ¿Vale? Y vamos a hablar del último concepto, Spike. Si os acordáis, hemos hablado que llega el Product Owner y nos dice, oye, que quiero hacer pagos con tarjeta. Y nadie sabe hacer pagos con tarjeta. ¿Vale? No sabemos hacer pagos con tarjeta en el equipo. ¿Qué hacemos? Un Spike, que es una tarea propia de investigación sobre el tema que vamos a hablar. ¿Vale? Y son tres puntos, ¿vale? Muy importantes. El primero, como vamos a hacer una investigación, lo que hacemos es bloquear un tiempo. ¿Vale? Decimos, vamos a invertir tantas horas, tantos puntos, cada uno como estime. Si estimáis. ¿Vale? Vamos a dedicar X tiempo en investigar. Que esto nunca supere la duración de un sprint, porque si no, no tiene sentido. ¿Vale? Ya tenemos la duración. ¿Qué pasa si en esa duración no hemos sido capaces de encontrar una solución? Se habla con el equipo y se vuelve a ampliar el tiempo que necesitemos. Siguiente punto. La persona que realiza el Spike no tiene por qué solucionar la tarea. ¿Vale? Simplemente es la encargada de recopilar la información. La recopila, la apunta en la tarea o como cada uno lo gestione y la cuenta al resto del equipo. Súper importante. ¿Vale? Porque la decisión no la va a tomar el que ha hecho el Spike. La decisión la va a tomar todo el equipo. Siempre las decisiones en equipo. Y el último punto. Antes de hacer un Spike, tenemos que saber qué queremos encontrar en el Spike. Siguiendo con el ejemplo del pago con tarjeta. Pues queremos saber si vamos a admitir pagos nacionales, pagos internacionales. ¿Qué comisión se lleva cada plataforma? ¿Vale? Las cosas que sean necesarias para el negocio. ¿Vale? Aquí tenemos un gráfico resumen del sprint. ¿Vale? Empezamos con el Product Backlog. Primera reunión Spring Planning. Seguimos con el Daily que solo lo hacemos cada día. ¿Vale? Ahí está un poco metido el Backlog Refinement, aunque no se hace cada día. Aquí ya cada equipo decide. A mí personalmente la forma que más me ha gustado ha sido dos reuniones por semana de una hora. Siempre estás estimando, claro, tareas que vas a hacer después de dos sprints. Spring Review, Retro y soltas una Release. Yo, por ejemplo, a mí también me gusta más, o sea, conforme tienes cosas hechas ir deployando. No esperarte al final del sprint para soltarlo. Y ahora vamos a hablar de las historias de usuario. ¿A quién no le ha pasado que está trabajando, llega quien nos dé las tareas en una servilleta como aquel que diga y pone, quiero hacer pagos con tarjetas? Y te las sueltas y te dice, toma, aquí tienes tu próxima tarea. Y tú te quedas así y dices, vale, pues voy a hacer pagos con tarjeta. Bueno, haces pagos con tarjeta, como a ti te parece, lo haces, se la enseñas y te dices, no, es que yo no lo quería así. Es que no has hecho si está bloqueada, es que no has hecho si no sé qué. Ya, pero es que tú todo esto no me lo has especificado. Entonces, para evitar que esto no pase, están las historias de usuario. ¿Qué son las historias de usuario? Pues son los criterios de aceptación que tenemos que cumplir para dar por válida una historia de usuario. Y aquí hay una cosa muy guay que es Gherkin, que es un lenguaje específico de dominio. ¿Qué ventajas tiene usar Gherkin? Pues tiene principalmente tres ventajas. La primera es que lo entiende todo el mundo. O sea, si veis un caso, bueno, luego lo vamos a ver. Cuando veis el caso de ejemplo, todo el mundo que estamos aquí, sea técnico, sea no técnico, sea quien sea, lo va a entender. Y eso está muy guay. Bueno, segundo punto, existen softwares que están orientados a, mediante Gherkin, crear automatizaciones, crear pruebas automáticas. Aquí ya entra desarrollo por BDD, etcétera, etcétera. Y el último está orientado al comportamiento del usuario. Todas las historias de usuario están orientadas o están escritas desde el punto de vista del usuario. Sabemos perfectamente cómo va a actuar. Vamos a hablar un poco del funcionamiento de Gherkin. ¿Cómo funciona? Tenemos varias palabras clave que nos van a definir ciertas cosas. La primera, la feature, que describe el aspecto que vamos a probar. En nuestro ejemplo que estamos utilizando todo el rato, el pago con tarjetas. Nuestra feature sería pago con tarjetas de crédito. Segunda palabra, escenario. Se explica qué va a pasar en un momento clave. Por ejemplo, el usuario va a pagar con tarjeta y tiene saldo. Ese sería el escenario. Y luego ya entramos, otro escenario. El usuario va a pagar con tarjeta y no tiene saldo. Otro, el usuario va a pagar con tarjeta, pero la tiene bloqueada. Así, todos los escenarios que se nos ocurran. Siguiente palabra clave, given. ¿Qué es el given? El contexto. ¿Desde dónde partimos? Os dad un usuario que está en la página de pagos. Dad un usuario que ha completado el carrito y quiere pagar. Dad donde esté. Cada usuario donde esté. Siguiente, when. Todas las acciones que va a realizar el usuario. Por ejemplo, hemos dicho que estamos en la página de pagos. Cuando clico a when, clico sobre el botón de pagar. Cuando navego a la página, no sé qué, lo que sea. Entonces llegamos al DEM. ¿Qué es el DEM? Los resultados. ¿Qué esperamos? Cuando pulsamos el botón de pagar. Cuando completamos los campos de las tarjetas de crédito. Entonces DEM se realizará la compra o entonces mostraremos un mensaje de confirmación o lo que necesitemos. Luego tenemos dos palabras que son bastante importantes que son el AM y el BAT. Que lo que hace es concatenar acciones o quitar acciones. Por ejemplo, cuando estamos en la página de pagos y ahí podemos concatenar. Y la tarjeta tiene saldo. Y ha completado los campos de la tarjeta. Y ha completado el campo de la tarjeta del CVC. Luego podemos añadir también, por ejemplo, el BAT. Pero el CVC no es válido, pues aparece tal mensaje de error. Pero la fecha de validez es inferior al día de hoy, aparece tal error. Aquí tenemos un ejemplo real. Que es el que hemos estado hablando. De unos criterios de aceptación escritos con Gherkins. ¿Vale? Y nada, ahora os he dado yo un poco la paliza y ahora me gustaría que me la dierais vosotros a mí. Os toca a vosotros preguntarme cositas que queráis saber o situaciones que os hayáis encontrado. Y os puedo contar un poco mi experiencia. ¿Y esto cómo encaja dentro de una empresa que no ha utilizado esto asambleario? O sea, porque todo es, decidimos el equipo, tal, cuando normalmente estamos acostumbrados, hace esto en este plazo. A ver, aquí hay varias cosas importantes que estaría bien hablar. Lo primero, Scrum al final es un framework de trabajo. ¿Vale? No quiere decir que tengamos que hacer todas las ceremonias, que tengamos que utilizar todo lo que hemos hablado. Por ejemplo, si en una empresa hacer el Spring Planning no nos resulta útil, pues no lo hacemos. Si en una empresa no nos resulta útil hacer la retro, pues no lo hacemos. ¿Cómo encajaría? Pues aquí hay que cambiar la cultura de la empresa. O sea, al final hay que empezar a trabajar sobre utilizar metodologías ágiles. Va a estar todo el equipo más contento y va a ser todo mejor. Y yo recomendaría poco a poco. Primero haciendo el daily, después ir introduciendo poco a poco acciones y acercándonos a metodologías ágiles. Porque seguramente si queremos cambiar de no usarlo a usarlo todo, fracasemos. Y eso es lo que no queremos. ¿Y peros? Porque he escuchado esto de Scrum, o sea, que todo son maravillas. No. No son todo maravillas. Yo os voy a contar las cosas que me han pasado a mí a lo largo del tiempo usando esto. Lo primero que las reuniones se hacen súper largas. ¿Vale? Al final una reunión, cuando pasan 45-50 minutos, la gente empieza a decaer. ¿Vale? La gente ya no presta atención, la gente ya no está igual de enchufada. ¿Vale? Entonces, cosa que hicimos, bloquear las reuniones. Dijimos, más de una hora no hay de reunión. ¿Vale? Si tenemos que hacer varias veces, hacemos varias veces. ¿Vale? Eso, por ejemplo, ha sido uno de los peros que más me ha afectado a mí a lo largo de esto. De esto. Otra cosa que también pasa, que hay muchas personas que son proactivas, que les gusta colaborar, y hay otras personas que son más, me gusta que me manden. ¿Vale? Yo, no, yo no quiero colaborar en esto. Tú dime lo que tengo que hacer, yo te lo hago. Pero yo no quiero colaborar. ¿Vale? También es, las personas que llegan en la empresa, pues, te ayudarán a poder utilizarlo o no. Ese es otro pero, que si la gente que trabaja no es proactiva, esto no va a funcionar. ¿Vale? Otro pero, por ejemplo, los clientes. No todos los clientes están dispuestos a trabajar así. Hay muchos clientes que dicen, no, a mí no me cuentes rollos. Yo te he pedido un coche, a mí me das un coche. ¿Sabes? Yo no quiero el patinete ni quiero el rollos. Quiero el coche. Apáñate como tú quieras, pero quiero el coche y lo quiero tal día. Es un poco, también, pues, educar al cliente, que el cliente quiera aceptarlo, que hay muchas cosas. Pero, yo te diría esos. Reuniones demasiado largas, si no se toman medidas, que a lo mejor hay gente que no se adapta a ser tan proactiva. A buscar soluciones, a tantas reuniones y, sobre todo, el cliente. Ahora, aquí, si la empresa es de producto y somos nosotros los que decidimos cómo hacerlo, pues, aquí ya sí que no tenemos problema. Pero, claro. Muchas gracias. A ti. Hola, gracias por la charla. A ti. Cuando eres el Product Owner, a ti te toca la responsabilidad de crear la historia del usuario. ¿Recomiendas crearlas en conjunto con el equipo desarrollador, entre todos, o solo se lo dejas a él? Vale, te cuento. Aquí, o sea, Gerkin habla de una cosa, que es la reunión de los tres amigos, que consiste en Product Owner, equipo de desarrollo. Pero, cuando hablamos de equipo de desarrollo, no es solo los que programan. No, aquí entra QA, entra diseño, entra todo el mundo. Incluso gente de fuera, o sea, no en el equipo de desarrollo, pero en la reunión sí que hay gente de fuera que puede participar en cómo desarrollarlas. Sí que es interesante que haya gente de varios ámbitos, ¿vale? Sí que está guay que haya uno de desarrollo, que haya uno de diseño, que esté el Product Owner. ¿Por qué? Porque al final el Product Owner lo va a resolver, o sea, lo va a escribir. Pero si hay una persona de desarrollo, te puede decir, oye, cuidado, que esta forma que lo estás planteando no es la correcta. O esto nos va a costar mucho trabajo, es mejor si le damos esta vuelta. Entonces, siempre es mejor colaborar a la hora de escribir las historias de usuario entre varios roles de diferentes departamentos. Y los datos del testeo, que cuando ya viene el release, tienen que estar disponibles. Sí, claro. Ahí ya, por ejemplo, nosotros, lo que hemos hecho muchas veces es, el Definition of Done tenía que estar testeada por QA, por ejemplo. Sí. Si no ha pasado QA, ahí ya, por ejemplo, cada uno, otro punto del Definition of Done, que tenga los test unitarios hechos, que tenga los test automáticos. O sea, ahí ya es que cada equipo... Pero sí, el testeo entra dentro de un sprint y hay que reservar tiempo de testeo cuando estimamos una tarea. Sí. Han llegado que llegan al release sin testeo. Claro, eso no sirve. Llega al staging y... Pero ahí lo malo viene del sprint planning, que hemos sido demasiado ambiciosos. Sí. Que eso es muy típico también, o sea, porque tú cuando empiezas a ver las tareas, tú dices, buah, esto lo tengo yo seguro, esto lo tengo seguro. Y luego empieza la realidad y empiezas a verlo y dices, ostras, que igual no llego, que igual no llego, que igual no llego. Y después cuando se desrelead son los bots. Claro, pero ahí está el daily para ir diciendo eso, para ir alineándonos, ¿no? Para ir diciendo, oye, que aquí estoy teniendo bloqueos, que aquí esto no va como pensaba y poder rectificarlo lo antes posible. Va, gracias. ¿Más preguntas? Por aquí, hola. Muy buenas. Muy didáctica la charla, interesante también. Así, un comentario rápido al compañero, en plan, sí, Scrum es muy bonita, pero hay muchas metodologías y hay algunas incluso en combinación con Scrum, ScrumBank y demás y tal, que es lo que ha recalcado él al principio. Una cosita, una pregunta, yo trabajo en equipos, también manejo Scrum o ScrumBank, dependiendo del caso. ¿Cómo solucionas el tema de que tengas desarrolladores que quieran cogerse vacaciones en medio de un sprint? A ver, al final, sí, sí, es una cosa que pasa. Al final, por suerte, yo no soy el que lo hace eso, ¿vale? Pero te cuento cómo lo hacemos, porque lo sé. Intentamos siempre, o sea, tenemos mucha confianza, ¿vale? Entonces, a no ser que pase algo grave, que tengas que cogerte vacaciones, que en ese caso, pues las coges, tenemos mucho tiempo. O sea, ya cuando intentamos tener las vacaciones planificadas con tiempo, ¿vale? Que no sea de hoy para mañana decir, oye, que mañana no estoy. O sea, que mañana no voy a estar durante una semana, ¿vale? Intentamos que, antes de empezar el sprint, sepamos que tal persona no va a estar tantos días. Claro, lo digo más en el sentido de que, vale, muy bien, tienes a lo mejor cinco desarrolladores, en el equipo de desarrollo o en el equipo que quieras, y claro, los cinco no se van a coger vacaciones a la vez. Entonces, tienes cinco sprints donde vas a tener al menos uno que no está. Sí, eso pasa, por ejemplo, en los meses de julio, agosto, septiembre, pasa mucho. Nunca somos todos. Es que en otras empresas lo que hacen, o han comentado también, es intentar planificar que las vacaciones se las cojan a la vez. Y esos días que se queda, a lo mejor, el equipo muy desreducido, se utiliza para spikes de investigación. Esa es buena. O, por ejemplo, para hacer tareas de mejora, que hay muchas veces que tenemos deuda técnica, la tenemos apuntada y no encontramos el sitio para resolver la deuda técnica. Y ahí, por ejemplo, es un buen momento para... Nosotros siempre intentamos que, como mínimo, haya uno. O sea, nunca intentamos que estemos todos de vacaciones, porque siempre puede pasar cualquier cosa, yo qué sé, siempre... Preguntita rapidísima y ya dejo. Sí. ¿Aplicación de Scrum dura o flexible? Personalmente, yo soy más de utilizar las partes de Scrum que nos interesen. ¿Vale? Por ejemplo, lo que he comentado antes, ¿no? Que no nos interesa hacer daily, pues no lo hagamos. A mí, por ejemplo, para mí el daily es de lo más importante. Que no nos interesa hacer PBR, pues no lo hagamos. Pero luego no nos quejemos cuando empezamos a hacer las tareas y no estén definidas. Yo soy más de elegir lo que queramos, pero lo que queramos, o sea, lo que elijamos, hagámoslo bien. Y de nada. Y lo más importante, combinar. O sea, por ejemplo, Kanban con varias ceremonias de Scrum funciona muy bien. Enhorabuena por la charla. Y, bueno, yo quería preguntar sobre los tres problemas que has comentado antes, que te encuentras más, ¿no? Cómo cuando se lo cuentas a un cliente, por ejemplo, esta metodología, y le parece muy bonito todo, y todo es perfecto, ¿no? Pero luego, en la realidad, supongo que te habrá pasado también, que a veces el cliente, pues, tiene que cumplir algunas cosas y no lo hace su tiempo y te lo desbarata todo, ¿no? Entonces, ahí, como, si es que depende del caso, tú harás de una manera, pero con tu experiencia, ¿cómo lo has solucionado eso que has hecho? Pasa mucho más habitualmente de lo que podáis imaginar. Por ejemplo, esta semana me ha pasado. Estábamos trabajando en un desarrollo y me han parado porque el día, creo que era el día 14, tenían que enseñar una funcionalidad que no teníamos y tenía que estar. ¿Qué hemos hecho? Pues, como os he dicho antes, aún no ha habido ningún sprint que no haya sufrido cambios. ¿Y qué hemos hecho? Pues, para el desarrollo. O sea, se ha hablado con el cliente y se ha dicho, mira, si seguimos, el viernes lo tienes, si no, lo tendrás el martes. No, no, me da igual, lo tendré el martes, quiero esto. Hemos parado, lo hemos sacado y hemos metido la funcionalidad nueva. ¿Qué es un poco malo? Sí, pero al final hay que adaptarse al cambio. O sea, no podemos estar diciendo, nos adaptamos al cambio, somos súper flexibles, y luego que vengan y cerrarnos en banda. O sea, que no se debería, no se debería, pero hay que ser consecuente con lo que se vende. Muy bien, gracias. Hola, ¿qué tal? Me sumo a las felicitaciones por la charla. Es un tema que además me ha tocado a mí muy de cerca. Yo llevo bastantes años en equipos de desarrollo y quería preguntarte tu opinión personal, porque has descrito muy bien los roles desde el producto, el owner del producto, hasta la scrum master, etc. Mi pregunta es, los roders intermediarios, como los project managers o TPM, que lo llaman en otros lugares, ¿tú los recomiendas? ¿Crees que son necesarios? ¿Crees que a lo mejor debe haber una interacción directa entre la unidad de negocio y el equipo de desarrollo, pero el desarrollador propio, o estos roles son muy convenientes porque realmente pueden coger un documento funcional, crearte las historias de usuario, hacer de scrum master también, etc. Quería preguntarte qué tal es. A ver, te cuento un poco mi opinión. Para mí, lo mejor es que se dirijan directamente al product owner y el product owner sea ya el que reaccione con el equipo de desarrollo. Hay muchas veces que eso no es posible, porque hay muchas veces que, por ejemplo, tenemos jefes o tenemos gente que se mete. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues tenemos que saber con quién trabajamos. Lo escuchamos, lo apuntamos, como desarrollador vamos al product owner y le decimos, oye, ¿qué nos ha pasado esto? ¿Qué hacemos? Y el product owner te dice, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo. Así es como lo hemos hecho nosotros. Intentamos no tomar, cuando viene el project manager y nos dice, oye, hay que hacer esto, pues intentamos no tomar decisiones. Uno solo porque nos lo haya dicho él. Porque si no, al final ahí estás creando que vuelva a venir y lo vuelva a hacer, y eso es lo que no queremos. O sea, no queremos dar pie a que eso ocurra habitualmente. Porque en el momento, venga, y le hagas caso, va a venir todo el rato y ya no tienes capacidad de decirle, no, esto no te lo voy a hacer. Entonces vamos, hablamos y decimos, oye, mira, nos ha pasado esto, ¿qué hacemos? Y ya pues decidimos entre todos. Pues sí, lo hacemos. No, espera, voy a hablar con él. A lo mejor va el product owner, habla con él y lo convence y no se hace. O al revés, ostras, he hablado con él y no he sido capaz, hay que hacerlo, vamos a quitar tal cosa. Pero al final es que cada caso es un mundo y hay que saber lidiar con todo. Y es muy complicado. Porque es muy difícil decirle a un jefe, no te lo voy a hacer. Y eso lo ha demostrado, es que es muy difícil. Es que viene y te dice, lo tienes que hacer, y te toca callarte y te toca hacerlo. Aunque sepas que lo que estás haciendo es malo o no está bien ejecutado, hay que hacerlo. Sí, buenas tardes. La Unión Técnica es una pregunta, que este tipo de metodología, bueno, estas y las que son similares, ¿qué forma hay de aplicarlas en, digamos, en empresas o desarrolladores web, por ejemplo, que sean una persona o dos personas? O sea, ¿qué tipo de, cómo se pueden aplicar o supongo que algo similar? Vale, te cuento, porque esto sí que lo he vivido. Bueno, en este caso, nosotros lo que nos funcionó muy bien fue, en vez de usar Scrum con tantas reuniones y tal, lo que utilizamos fue Kanban, ¿vale? Que al final teníamos tres pasos, digamos, que teníamos las cosas que teníamos por hacer, las cosas que estábamos haciendo y las cosas ya que estaban para probar y demás. Y eso nos funcionó muy bien. Y de ahí cogimos varias ceremonias. No hacíamos Spring Planning, porque no trabajábamos por Spring, trabajábamos de una forma más continua. No hacíamos Spring Review, porque como no hacíamos Spring no tenía sentido. Lo que hacíamos era tener un Product Backlog mucho más largo. Bueno, ya lo teníamos refinado. Teníamos ahí el Backlog y lo que íbamos haciendo era coger tareas de forma continua. ¿Vale? No hacíamos ni el Spring Planning ni el Spring Review. Sí que hacíamos el Product Backlog Refinement para poder definir mejor las tareas. Sí que hacíamos el Daily, porque para mí es súper importante. Y sí que hacíamos las Retros. Lo que pasa es que en lugar de hacerlas al final de cada Spring, pues las teníamos periódicas cada dos o tres semanas. Y otra cosa importante, que ahora que hemos hablado de las Retros, nosotros, por ejemplo, todos los Sprints no hacemos Retros. Sí que decimos, oye, ¿alguien quiere comentar algo? Y si nadie tiene nada que comentar, la hacemos cada dos. Porque hay veces que cada dos semanas no tenemos fuerza suficiente para realizar una Retro. ¿Más preguntas? Ostras, el micro se me olvidaba. Ya la última y está muy específica. Las que necesitéis. GERKIN es la primera, o sea, soy desarrollador y tal, pero es la primera vez que lo he escuchado. Eso, o sea, has dicho que automatiza la generación de código a partir del lenguaje natural. No automatiza. Existen herramientas que, si tú tienes los criterios de aceptación en GERKIN, puedes escribir test de comportamiento, pero no las automatiza. O sea, tú no le pasas eso y lo haces, lo tienes que programar. Estaría muy guay. Lo que pasa es, o sea, lo que sí que pasa es que tú puedes programar ciertas sentencias. Entonces, luego es muy fácil automatizarlas. Vale, pero lleva faena. No te pienses que eso es meterlo ahí y se automatiza todo. Estaría guay, pero no, no es así, por desgracia. Gracias. Muchas gracias. Ya no tenemos tiempo para más. Ahora hablamos. Vale. Pues en nombre de la World Cup Valencia te queremos dejar este pequeño regalito. Muchas gracias. Muchas gracias por su charla. Gracias.